en que los dos miembros de la pareja tienen un trabajo remunerado, compaginar vida laboral y familiar no tenía ningún impacto en el estado de salud de los hombres, en absoluto, tal como era nuestra hipótesis inicial. Por el contrario, en las mujeres, y después de tener en cuenta la edad y la cualificación del trabajo, lo que vimos es que al aumentar el número de personas en el hogar, es decir, comparando mujeres que vivían en hogares de tres personas o más, es decir, a medida que aumenta el número de personas en el hogar, personas que viven en pareja, se supone que también lo hace la carga de las exigencias de trabajo doméstico. Pues bien, aquellas que vivían en hogares de tres personas o más, comparadas con las que solo vivían con su pareja, y después de tener en cuenta la edad y la cualificación de trabajo, la probabilidad de tener mal estado de salud general se multiplicaba por cuatro, y de trastornos psicosomáticos por dos.